Tenemos algo inédito por ahí que se llama Gritos al Diablo. Muchísimas gracias a la familia Finarte por estar aquí todos reunidos. Qué bonito la verdad, si ocupamos algo así. Muchísimas gracias. Gritos al Diablo para todos ustedes. Con la pistola en la mano, gritaba un amigo, venganza en todos por mí. Ustedes buscaron pleito, ya me calentaron, pa' que me dejen. Se prendió la balacera y tiraron balazos, yo creo que fue al por mayor. Unos pegaron certeros y otros muy errados, la distancia fue el error. Querían pelear de lejito, cáiganle pa' culiacán. Y aquí se sale de frente y se le pone el pecho, las balas al que le dan. Eso, papá. Arriba con salas en a loco. La palabra tiene peso y la mano es liviana, la razón te da valor. Al enemigo se arregla y la bronca se acaba, las cosas son en calor. Cuando las balas chisteaban, nadie se miraba y no se querían asomar. Pa' que vean que no es la misma echarle grito al diablo, que de avisarlo llegara. Se acabó la balacera, todos perdieron igual. El que quedó no es la misma echarle grito al diablo. El que quedó no se ha visto y al muerto tampoco, ya lo llevan a enterrar. Querían pelear de lejito, cáiganle pa' cosalar. Y aquí se sale de frente y se le pone el pecho, las balas al que le dan. Gracias. 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 Gracias.